Aproximadamente 200 ciudadanos bolivianos caminan hacia la frontera boliviana con Chile. Aparentemente estas personas buscan volver al país. Partieron desde Iquique y otras regiones del vecino Chile. Son ciudadanos bolivianos que caminan por la carretera con la intención de llegar hasta la frontera y cruzar la línea para retornar al país. El alcalde de Colchane, población fronteriza con Pisiga, ya informó a través de sus redes sociales del cierre de la frontera con Bolivia. En este momento me encuentro en el complejo fronterizo de Colchane, día jueves 26 de marzo, siendo las 14 horas. Como pueden apreciar en las imágenes, no existe personas que pretendan cruzar a Bolivia, puesto que las medidas que implementó el gobierno boliviano son drásticas. Es decir, se decretó el cierre total de la frontera. Quiero que entiendan, sobre todo los amigos turistas, los visitantes extranjeros que pretendan cruzar la frontera. La frontera está cerrada. La autoridad edil de esta población chilena informó que en la región no existe transporte, refugio ni alimentación para estas personas. En esa región del vecino país se cumple la cuarentena por el coronavirus. Piden a las autoridades bolivianas una solución para estas personas que caminan en la carretera rumbo a Pisiga. Mientras eso sucede,